Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este Plymouth SuperVid que está completamente restaurado y busca un nuevo propietario bueno, como sabemos este ejemplar del año 1970 es una de las máquinas deportivas norteamericanas más extravagantes y está actualmente en subasta luciendo este muy impecable aspecto y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, dentro de las máquinas clásicas deportivas norteamericanas es inevitable pensar en las máquinas de los modelos Mustang, Corvette, Camaro o Challenger sin embargo cualquiera de ellos parece aburrido al lado de la extravagante máquina Plymouth SuperVid la cual fue una máquina de NASCAR adaptada a la ciudad que llevó más allá de los circuitos de carrera su aerodinámico diseño protagonizado por su muy largo morro terminado en punta y sobre todo su gigantesco spoiler o alerón trasero como quieran decirle bueno, en total la marca Plymouth que como sabemos es una filial desaparecida de Chrysler Rube la cual hoy en día es Fiat Chrysler Aeromobiles llegó a producir una serie limitada de 1920 ejemplares para la ciudad que por aquella época eran obligatorios para participar en la categoría NASCAR por lo que se trata de una máquina totalmente exclusiva ahora una de estas máquinas que fue completamente restaurada está siendo vendida en una subasta bueno, el SuperVid en cuestión del año 1970 se sometió recientemente a una completa restauración que la ha dejado en esta impecable apariencia en esta impecable apariencia vestido con una pintura en color amarillo limón twist yellow en el techo con el techo en color oscuro y los famosos emblemas de este modelo en las partes laterales posteriores incluyendo un corre camino que aparece por diferentes lados del automóvil bueno, recordemos que en la desaparecida compañía automotriz Plymouth hubo incluso un modelo llamado Roadrunner que estaba hecho precisamente en honor a ese personaje, el Correcaminos el cual era protagonista del show del Coyote y el Correcaminos que se produjo en los años 60 que se produjo y se tramitió en los años 60 y bueno, también posee llantas tipo rally clásicas con 15 pulgadas calzadas a través de unos neumáticos poliglas de Goodyear bueno, la sección interior también recibió un intenso lavado de cara con una renovada tapicería en color negro que estuvo acompañada por una característica palanca de transmisión en la parte central de la consola con toques en madera su salpicadero muestra un cuenta kilómetros que dice que ha recorrido 62.775 kilómetros de los cuales solo 32 han tenido lugar durante los recientes 3 años bueno, lo que sí ha cambiado es obviamente su bloque que fue sustituido por un nuevo motor tipo V8 con una cilindrada originalmente que tenía como capacidad cilindrada 7,2 litros pero ahora está equipado con una configuración de carburador 6-packs 3x2 con cabezas de aluminio y un cigüeñal stroker que aumenta el desplazamiento a nada menos que teniendo como capacidad de cilindrada 8,2 litros este motor está asociado además con una caja de transmisión de tipo manual de 4 marchas bueno, esta máquina Supervir se está subastando hoy en día vía online en AutoHunter y en el momento en el que se escriben estas líneas la oferta máxima por esta máquina alcanza 105.000 dólares algo así como 103 millones de pesos chilenos y teniendo en cuenta que solamente faltan 15 días para que se clausure la subasta la cual podría subir el valor mucho más y con esto me despido adiós, camifuera, chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!